buenas a todos chicos y chicas hoy voy a presentar el huyeres virtual gafas virtuales bueno el mejor es que tiene esto de proyector y también tiene estos dos estos dos botones estos dos botones para mover los cristal algunos que tienen unos ojos separados tiene esto una esponja para proteger el móvil que existe el móvil el móvil existe bueno qué más yo bueno a ver bueno mira es esto bueno aquí los botones y aquí el viento y el viento para para proteger mi cara para no sudar aquí también tiene un ventilación para el móvil y bueno lo siento que no he hecho el unboxing pero no sé no quería no sé no quería hacer un unboxing aquí para meter aquí para meter la los cables para el cargador o para él como se dice para él para el micro bueno el casco por para los casco para no ya sabes los casco aquí también hay uno pesa doscientos doscientos y algo bueno pesa muy poco pesa muy poco y bueno y esto es neo el neo versú el neo versión 1 vr 1 what's there y bueno eso ha sido todo adiós no se enfoca adiós adiós no se enfoca